Reina del merengue que está aquí. Mili, una pregunta obligada. Ay, no. Tú te retiraste un tiempo, fue una etapa muy triste de tu vida, una etapa que nos dejaste, nos abandonaste a todos los que te adoramos, pero gracias a Dios regresaste. Y quiero hablar de la parte positiva, la parte bonita. ¿Por qué regresaste? ¿Cómo fue ese momento de que dijiste voy hacia adelante y qué? Voy para allá. Yo creo que fue cuando la gente me respondió, me reaccionó de una manera, yo diría que positiva, para con mi pena. Y me decían, no lo dejes, no abandones lo que has sembrado, comienza la cosecha ahora. Y entonces, además de una oración que hizo el pueblo cristiano a mi favor, porque era una tristeza muy grande, me encontré con la música y con mi fanática a nivel nacional e internacional. Y el compromiso fue muy grande, por mí, por mi país, por el merengue, por mis hijos, por las tintas. Y todo el mundo te lo agradece, además. No, yo le agradezco. Yo le doy gracias a Dios, porque es que esto es tan lindo. O sea, y tú sabes de eso, ¿no? O sea, el que uno tiene un talento que Dios ha dado y que tú puedas ganarte la vida haciendo eso, Juanita. Y ver a la gente feliz. No debían de pagarnos, porque nosotros ya estamos pagas con los aplausos. Sí, es verdad, es verdad. No hay premio mayor por un artista que el aplauso. Y vino después el Grammy. Vinieron dos Grammys, en el 2006 y el 2003. Y por eso tú, por eso yo creo que esta canción viene espectacular. Porque después de un periodo de ausencia, Milly Quesada vive y vivirá. Para toda la vida. ¿Cómo dice? ¡Millero ahí! Pero párate, párate. ¡Me paro! Sácame esa silla para allá, Milly. ¡Millero ahí! ¡Uh! ¡Millero ahí! ¡Hey! ¡Ahí! A ti que te levantas temprano, te miras al espejo, te mueres de la risa. A ti viejos sostén de ilusiones, palabras sin acento, camino de los días. A ti que hay mil razones que te hacen feliz. A ti que para amor siempre has dicho que sí. A ti que eres el bueno de los buenos, la mano que se extiende y llega al cielo. Dime que la vida te sonríe, que te damos buenos días, aunque llueva o se teca y el bote encima. Dime que la vida es una sola, aunque guardes pago y abres los papeles que aseguren tu parcela allá en la gloria. ¡Hey! ¡Halo! ¡Halo! ¡Vive! 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 ¡Dile que digo yo! ¡Vive! ¡Dile al que está a tu lado! ¡Dile que hay mucho amor para amar! ¡Que la vida es buena! ¡Vive! ¡Ella es un don de diosa! ¡Vive! 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 ¡Vive la vida! ¡Vive! ¡Te lo dejé ahí a mi te camino! ¡Ay, ay, ay! ¡A mi te en el camino, mamita! Oye, esto es... ¡Dale mi silla! Esto es como un probadito boca nada más. Esto no es para viejo, manita. Te voy a poner una prueba durísima ahora. Dime. ¿Qué tú sabes de música cubana? A ver. Oye, un montón de cosas. Ay, no sea largoso. Yo sé... Claro. A ver, dime algo. Los Matamoros. Los Matamoros. Dime si no son de Cuba. Sí, claro. Ese es el padre... Miguel Matamoros es el padre del son. Entonces. Y el feedback este es la madre de los tomates. Ella creía que me iba a echar vaina a mí. Oye. Y entonces, a ver cómo dice eso. A ver, dame un tono ahí. Espérate. Aida, aida, aida. A ver qué tú sabes de Matamoros. Aunque tú... Mira la mili. Me has echado en el abandono. Aunque ya... Ha muerto. Todas mis ilusiones. Te la puse de tarea. Después. ¿Ves? De maldecirte con justo encono. En veces, ¿verdad? En mis sueños te colmo. En mis sueños te colmo. De bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravivo. ¡Qué bonito, chica! Siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro, mientras sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Con la clave, mamá. Tú me quieres dejar. Con la clave, mamá. Con ti yo me voy, mi santa. Aunque me encuentre el dolor. Tú me quieres dejar. ¡Ey, ey, ey! Tú me quieres dejar. Yo lo quiero subir. Mira esto, mira esto. Dale, apito. Con ti yo me voy, mi santa. Aunque me cueste morir. No importa si tú eres rubia o mulata o estrigueña. Porque no hay sabor, señores, como el de las caribeñas. ¡Qué bonito! Tú me quieres dejar. ¡Ey, ey, 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 ey! Yo lo quiero subir. ¡Ey, ey, ey! Con ti yo me voy, mi santa. Aunque me cueste morir. ¡Ey! ¡Nos vamos, Lainita! ¡Nos vamos, ey! No se me muevan, esto está bien rico. Se están cayendo las luces. Toma el negro. ¡Ay! Ya comenzó.